¿Eres emprendedor? ¿Te gustaría que te ayudemos a montar tu propio negocio en el mercado de la nutrición, bienestar y salud? ¿Te gustaría ayudar a más personas a perder esas libras de más mientras ganas dinero por ello? ¡Podemos ayudarte! Escríbenos vía WhatsApp al 829-757-8564 o envíanos un correo a info arroba facildetox.com Visita nuestro website www.facildetox.com Fácil Detox, control de peso y nutrición ¡Mi tigre en la calle! Eso es, no, eso es el primer canal Ya, mira, yo tengo fan aquí grabando y todo, mira Señor, estoy en Santiago aquí con un tigre que es una bestia Él es una sensación y él es duro Pero lo que más me gusta de ese chamaquito es la humildad ¿Por qué? Porque es humilde de verdad Y a mí personalmente me roba la gente humilde La gente que son cotizados y palomos, yo no quiero nada con esa gente Entonces él hay que dársela porque de verdad él es humilde Yo espero que él no cambie ¿Por qué estos huevos desde que se pegan de una vez se le meten una vaina? ¿El qué? ¿El qué? No, que bullying no, Ana Entonces Dios mío Hay que dársela y él es mío porque es demasiado humilde Gordy Boy aquí Manito, manito, por eso alabo, estamos muertivos, manito Loco, la humildad tuya es que me tienes robado, loco Tú eres el finay El finay Esa vaina de el finay Eso vino de esa tipa, ese es el final O tú le robaste la frase a Repiratudemo ¿Cómo fue la vuelta? No, Repiratudemo, pero el finay Él le puso el finay Es el finay Sí, el finay El finay El finay Sí, porque sonaría bacán El finay Pero sonaría bacán Y tú dices que esa tipa es el finay Ey Háblame de esa canción en específico Gordy Que te catapultó a la fama mundial Sí, gracias a Dios Eso fue inspirado Yo vi un hondaco Una tipa que se apie un hondaco Estaba dura Y yo estaba en mi casa así Tú sabes, abatido Delechosa Sí, sí, sí Sin ni uno Y yo, Dios mío Mándame un tema que yo pueda Conectar con la gente Ese tema yo se lo pedí a Dios Ya Y cuando yo veo a esa tipa así Con ese pelo Una mami Una ¿Y cómo tú sabes que no era otra vez? ¿Tú la viste bien? No, pues yo pregunte ¿Tú la viste bien? Yo la conozco porque ella Ella era Ella es cuñada de la hermana mía Ok Ella fue llamada a mi hermana Y yo todo un domingo así Cuando la veo Que veo son dada Como llegó como Como Una toma de un video Una baila Mierda Entonces yo empecé por ahí a escribir O sea que tú viste el video ya En tiempo real Tu viste la baila Y tú diste Claro porque mayormente en los videos Soy yo que busco las locaciones En los videos En los videos Ay pero bien tropical papi Se te está pegando La baila Osuna Una baila Hablame de Osuna ¿Cómo llega esa conexión contigo y él? Osuna me tiró por Instagram ¿Qué te tiró por Instagram? Sí, gracias a Dios Me sorprendí yo ¿Cómo tú viste? Dije que Osuna escribiendo Claro porque no me hubieran tirado Ningún artista ni nada Entonces me tiraba Osuna te tiraba Ah chingbala me tiró a los primeros Con un tema que tenía sonando aquí Y me tiró a chingbala Pero no vi a Instagram Me tiró Fue con un día Y me llamó directo Sí te tiró Mi respeto a chingbala Chingbala es muy duro Y es muy muy de verdad Muy dedicado a lo suyo Pero Osuna te escribe Y te dice que Dios te bendiga amigo Me dice Y me propuso también Formar parte de su compañía Esa cosa Y yo que voy a ser libre No loco Tú dijiste ya No lo que tú quieras Después póname Osuna Cuando tú viste que Osuna te dice Ven y forma parte de mi compañía Tú dijiste sí Tú dijiste vamos a dar Claro hombre Te mando No lo pensaste dos veces No porque son bendiciones Que le llegan a uno No tiene que recibir las bendiciones Ok No puede retener las bendiciones No jamás No pero tú estás muy body No se pueden retener las bendiciones Que Dios manda No no Porque tú estás bien tropical No pero tropical Y tú estás hablando normal Y tú estás hablando normal Oye esa vaina se pega Y eso está bien Ay chingapita ¿Ya tú viajaste ya? No todavía Ah pero está en el proceso Cuando tú viajas a Puerto Rico Y también estás lleno los estudios De los bodybaines Y tú empiezas ahí Y tú sabes que en la roladera Y la vaina No 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 ¿Qué fuere? ¿Qué fuere? ¿Qué te opinas de la Mari? No no Cada quien que la use Tú sabes No la gente maricona La gente padre Ah yo creía ¿Qué fue loco? No Yo pregunté ¿Qué fue loco? Yo le dije malo Que tú estás pintando Carlos Carlos Ánimo Y mismo una vaina Colaboraciones con nuevos Exponentes Urbanos Tengo un tema con Don Miguel Y J-Man 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 De Mambo King Que me está manejando aquí Viene otro tema con Secretos Ay pero duro Si lo mismo me sale Algo de superación así Me sale Mira tú viste el disco que él hizo Con ¿Cómo se llama? Este muchacho ahora Eh Y si mañana Yo estaba ahí cuando estaba grabando ese tema Una vaina así Tuya y secreto Así Con vaina loco Yo he sido el artista más Tú lo miras mucho Oye Fanático de Secretos ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 25 Ah pues tú eres un carajito Un baby Como dicen los boricuas Tropical Tropical Mira Gordy ¿Cuánto tiempo tienen esto ya? Yo tengo como 8 años cantando 8 años ¿Qué tienen los artistas boricuas? No, no, no Los artistas de Santiago en específico Tienen algo Como que tienen una vaina Un no sé qué ¿Qué es lo que pasa con los artistas de Santiago? Como que suenan diferente Como que suenan mundial Mira el caso del Nene por ejemplo Y muchos artistas de aquí Mira Flow Mafia Loco Durísimo Mío Asesino ¿Qué tienen los artistas de aquí Que suenan diferente? ¿Qué es lo que ¿Por qué ustedes suenan diferente? Como que suenan bacano No, son diferentes estilos Porque a mí me gustan Los dembos Eso Me gustan duro Ese Chimbala Está matando con ese dembos Chimbala está muy fuerte El otro Sequi Vicini Ah, Sequi está bien ¿Qué es lo que? Sí ¿Qué es lo que? Tú sabes Una vaina que suena diferente Esto es la música Porque aquí hay muchos demboseros Que son durísimos también Sí Y he conocido Par de Par de capitaleños Que hacen buena música Estaban en el patio Había un chamaquito Yo no me acuerdo bien El nombre de Pero hijo de tu madre Dejame de cortarle la cabeza ¿Tú no ves que está grabando? Y puse unos discos Escúzame Censura eso Que no se puede salir Y que yo diciendo Sí Sí Sigueme diciendo Yo he escuchado Par de chamaquitos De ahí de la capital Tú sabes lo que pasa Yo he escuchado Par de chamaquitos De la capital Que hacen ese estilo De música Como tú Hacemos durísimo Pero no han sobresalido Parece que El público de ahí Al gusto De los mismos capitaleños Tú sabes Es cerca más El dembos Esa tipa es el final Esa tipa es el final El de la tipa Con Ozuna Tiene cuánto 30 millones de views Que yo creo que tiene No, no Entre Rimi y eso Tiene como 20 20 millones de views O sea Eso te dice a ti ¿Cómo es? Aparte de los otros canales Aparte de los otros canales Que no han subido Más de 30 millones de views Ponte tú Sí Yo tiré otro Tú tienes un flow internacional ¿Tú escuchaste a Dalila? Sí La demonia de Dalila La Dalila Y el nuevo El nuevo Que se leo con Jun ¿Cómo es? No sé Me olvido Del árbol de los foques Ah Tú estás en un solo movimiento Sí Gracias a Dios Gracias a Dios No, no, no Mira Yo quiero Que esto no se quede aquí Vamos a hacer una entrevista Ya más profunda Para el canal principal Porque señores Yo bajé De emergencia Fue para acá Para Santiago Ustedes saben Que yo estoy vendiendo polvo ahora Y como estoy vendiendo polvo Polvo nutricional Me entiendo Yo estoy distribuyendo polvo Pero polvo que te da Sí al señor Era la noche que ustedes vieron Al principio Estamos distribuyendo eso En todo el país Estamos inundando el país de polvo Pero polvo nutricional ¿Me entiendes? Entonces qué pasa Que Toreto Pues mire el carro No, tú no lo vas a poder Porque está de noche Entonces un carro como el 82 Ah, no lo voy a enfocar Para no hacer el mal Tú sabes Pero coño No me hagas eso El asunto es Estamos vendiendo polvo Nutricional En todo el país Y vengo para acá Para Santiago Y digo Coño, Goldi Gracias, manito Tengo que bajar Para un de Goldi Porque es que Coño Es un orgullo Tú sabes Yo siempre veía la entrevista Y yo No, manín Es que la humildad Oye, mantén esa humildad Porque es que eso Es lo que me tienes robado Señores, díganme En los comentarios Goldi Demasiado humilde Pero hay que hacer Pero hay que hacer la entrevista En el canal principal De Julio en la calle Señores Y eso hay que hacerlo Pero yo no quería Dejar de hacer esto Porque teníamos que hacer algo Si es que bendiciones Manín Todo el éxito del mundo Como estés, guayá A toda la cama Espérate La patadita La patadita Cuidado Cuidado Todos los millones de views Obligados Para YouTube Para todos lados Goldi Boy Lo mejor que hay Síganlo En la calle Representando Santiago Fuertemente Ya ustedes saben Mi gente Suscríbanse Denle like A este video Y vayan al canal De Goldi Boy Apóyenlo En Instagram También En todos lados Ya Me Get Back ¡Gracias! ¡Gracias!